Música Quiero caminar, salir a mirar Y el cielo como amanece Quiero encontrar mi suerte hoy Quizás me vaya algo mejor Música Si el mundo gira en un eje y todo vuelve a empezar Yo seguiré sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Música Si el mundo gira en un eje y todo vuelve a empezar Yo seguiré sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Música 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 ¡Gracias!